Y de nuevo, Juanito Tímido, 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 tímido dicen que soy Tímido, 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 tímido yo no soy Cada vez que voy a un baile, mis amigos me molestan Dicen que soy un cobarde, para conseguir pareja Tímido, 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 tímido dicen que soy Tímido, 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 tímido yo no soy Si bailo con una chica, atrevida y muy bonita Ella da un paso adelante, y me da una apretadita Tímido, 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 tímido dicen que soy Tímido, 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 tímido yo no soy Tímido, 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 tímido dicen que soy Tímido, 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 tímido yo no soy Mis amigos me critican, porque no soy panidoso Y las chicas me rechazan, prefieren bailar con otro Tímido, 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 tímido dicen que soy Tímido, 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 tímido yo no soy Cuando bailo con mi novia, solo bailo despegado Porque me besa y me abraza, si bailamos apretado Tímido, 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 tímido dicen que soy Tímido, 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 tímido yo no soy Ay morena no comprendo, cuando me pongo nervioso Tú te molestas conmigo, y luego bailas con otro Tímido, 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 tímido dicen que soy Tímido, 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 tímido yo no soy Tímido, 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 t